No vamos a cambiar por vos, ni a entregarte la razón Opinando toda la mente fría, no intentes entretenerte No te confundas, eso ya pasó de moda, no intentes explicar tu condición Ya no importa nada, date cuenta, no es para toda situación No importa lo que digan, quito que pasas por mi Que no sé qué verdad, no te pierdas Digan lo que digan, la vida un día se termina Y ahora voy a vivirla sin miento Algo está cambiando, no sé qué será Mi forma de pensar, mi forma de amar Ya no importa más el que dirán Si todo me da igual, si me da igual No importa lo que digan, quito que pasas por mi Que no sé qué verdad, no te pierdas Digan lo que digan, la vida un día se termina Y ahora voy a vivirla sin miento Digan lo que digan, la vida un día se termina Y ahora voy a vivirla sin miento Una vez más, extrañamente Una vez más, más que suficiente Una vez más, más que suficiente Una vez más, indiferente Una vez más, indiferente Una vez más, no te sigo la corriente Digan lo que digan, la vida un día se termina y ahora voy a vivirla sin viento. Digan lo que digan, la vida un día se termina y ahora voy a vivirla sin viento. La vida un día se termina y ahora voy a vivirla sin viento.